Para el caso en que mi familia es víctima de un empresario irresponsable y de un chofero irresponsable, la nueva ley y la forma en que se calificó el crimen que cometió impide que este asesino esté en la cárcel, ya está libre, porque el asesinato culposo que es como que se calificó no se considera grave y porque a través de una fianza que depositó el seguro que la empresa Pipas Isi tenía contratado, se garantizó según ellos la reparación del daño. El día de ayer sostuvimos una reunión con la licenciada María Isabel Hernández Cruz, fiscal regional, y con la licenciada Silberia Morales Solano, fiscal de distrito, y nos informaron que el chofer que conducía la pipa ya se encontraba en libertad porque la compañía aseguradora había depositado el importe que garantiza la reparación del daño penal. Sin embargo, para que los familiares reciban el importe que establece la ley, debemos estar conscientes que el chofer ya no será sujeto de condena alguna, a menos que la reparación del daño penal se haga hasta el final del proceso, es decir, que no se acepte el pago. Bueno, rechazamos por completo el ofrecimiento que se hace, que aclaro que no es un ofrecimiento de la fiscalía, sino las leyes están hechas de esta manera para proteger a los delincuentes y a quienes cometen crímenes o ilícitos. Nos vamos a ir en el juicio hasta las últimas consecuencias, pero es conveniente concientizar a la ciudadanía que sea víctima de algún delito de este tipo, que si los afectados carecen de recursos para poder enfrentar un proceso y tienen deudos que requieren atención inmediata, seguramente tendrán que renunciar a la justicia y a quien les haya causado daño verlo libre pasear por las calles como si no hubiese ocurrido nada. Esa es la nueva justicia penal que aprobaron el Congreso de la Unión, donde están representantes que nosotros elegimos a través de nuestro voto. La reforma penal está propiciando impunidad y contrario al discurso de los gobiernos locales y federales, lejos de frenar el delito, lo está incentivando, dejando indefensas a las víctimas y en libertad a los delincuentes.